Bienvenidos, apreciados amigos. ¿Les gustaría aprender a saltar la restricción que no permiten el uso de Adblock? En este video se los explicaré. Empecemos. Para comenzar ingresaremos a la tienda de aplicaciones del navegador Chrome y buscaremos la extensión Tampermonkey. Seleccionamos la opción Añadir a Chrome y esperamos que se instale. Luego de esto y teniendo instalado la extensión Adblock Plus, vamos a añadir el archivo de configuración que les dejaré en la descripción del video. Este archivo vendrá con los scripts precargados, que nos permitirá saltar las restricciones impuestas por las páginas de acortadores de enlaces. Así que para ello, seleccionamos el logotipo de la extensión y nos vamos a las opciones. Allí seleccionaremos la pestaña de utilidades y cargamos el archivo zip que estará en la descripción. Una vez termine la importación, podemos seleccionar la pestaña de scripts instalados para verificar la configuración ingresada. Para probar si funciona, voy a abrir nuevamente el enlace de inicio. Y como pueden observar, ya no me da el mensaje que me solicitaba desactivar Adblock. E ingresa directamente a la página. No olviden comentar y suscribirse. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!